Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del curso de capacitación y la certificación en Dolby Vision Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy vamos a platicar un poquito acerca de Dolby Vision y la importancia que reviste Dolby y el nuevo programa de certificación, de capacitación y de certificación que tienen. ¿Qué es Dolby Vision? Para quien no tiene información sobre esto, como todos ustedes saben y como lo comentábamos ya la semana pasada, el tema de HDR se ha vuelto algo ya súper común y de hecho se está volviendo un estándar. Esto ya te lo exige la mayoría de las empresas para entregar media que obviamente trabaje en este tipo de esquema. El HDR puede operar tanto en HD como en 4K. De hecho, por ejemplo, tanto Amazon como Netflix tienen contenido en HD HDR. También hay obviamente 4K HDR, pero funciona tanto en HD como en HDR. Entonces esto se está volviendo algo súper súper común. Ahora, hay básicamente tres tipos distintos de HDR en el mercado. El primero de ellos es HLG o Hybrid Log Gamma. Este es un esquema o un sistema de HDR generado en conjunto por la BBC en Inglaterra junto con NHK en Japón y básicamente es un sistema de HDR limitado, vamos a llamarle así, que permite grabar en señal de HDR sin hacer postproducción. Entonces, ¿para qué se utiliza HDR? ¿Para qué se utiliza HLG? Básicamente para todo lo que tenga que ver con transmisiones en vivo. Entonces, teóricamente el año pasado con el tema de las Olimpiadas y todo esto, las Olimpiadas se iban a grabar en HLG en 8K con unas cámaras precisamente de Sony. Sin embargo, obviamente, bueno, por el tema del COVID no se pudo, pero básicamente ahí es donde se utiliza HLG. Partidos de fútbol, deportes, etcétera, cosas en las que no tengamos postproducción. Las segundas dos variantes, HDR10 y Dolby Vision, son sistemas de HDR basados en una curva logarítmica que se llama Perceptual Quantizer. Esto se conoce dentro de los estándares de SEMPT como ST2084. ST2084 es una curva desarrollada por Dolby y que se hizo de código abierto. Entonces, básicamente, HDR10, que es obviamente una tecnología abierta, utiliza esta misma curva que Dolby, pero Dolby es propietario. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre HDR10 y Dolby Vision? HDR10, básicamente, generalmente está limitado a 1000 nits, mientras que Dolby Vision está limitado a 10.000 nits por el momento. Ya es en P3 o en P3D65 o en Rec.2020 las dos, pero la gran diferencia entre estas radica en que HDR10 no utiliza metadata. Entonces, ¿qué significa? Nosotros masterizamos nuestra imagen a 1000 nits, generamos el archivo y lo publicamos. Si nosotros masterizamos a 1000 nits y quien vea nuestro contenido lo ve en una pantalla de 600 nits, esos 400 nits que hay de diferencia entre los 600 y los 1000, básicamente se cortan. ¿Qué pasa si lo ve en una pantalla de 400 nits? Se recorta más. Por ejemplo, esta pantalla que tenemos aquí arriba es una pantalla OLED, LG, HDR, etcétera, pero solamente nos permite ver 600 nits. Entonces, si nosotros masterizamos a 1000, básicamente perdemos esos 400 nits. En el caso de Dolby Vision, no. Dolby Vision, nosotros masterizamos la imagen y se hace un análisis donde se genera cierta metadata. Esa metadata explica dónde está el punto negro, dónde está el punto blanco, la luminosidad, parámetros de masterización, una serie de cuestiones. Y esa metadata pasa junto con la señal del video. Entonces, las televisiones o dispositivos compatibles con Dolby Vision, básicamente lo que hacen es que reciben esa metadata junto con la señal del video, se enlazan entre sí y la televisión le dice, por ejemplo, en este caso, esta televisión le dice a Dolby, yo solamente puedo mostrar hasta 600 nits. Entonces, la metadata dice, ok, de esta información que yo tengo, ajusto para que se pueda ver en 600 nits. Si fueran 400 se ajustaría más, si fueran 800, en fin. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? No se corta la imagen nunca. Nosotros lo que vamos a ver siempre va a ser la imagen como se destinó en el monitor de masterización. Entonces, la gran ventaja que tiene es que obviamente el contenido siempre se va a ver igual independientemente del tipo de pantalla o dispositivo que nosotros estamos utilizando. ¿Qué dispositivos son compatibles con Dolby Vision? Por ejemplo, gran parte de los teléfonos, iPhones, iPad Pro, hay muchas televisiones del G, de Vicio, de distintas compañías que son compatibles con Dolby Vision y Dolby Vision lo entregan la mayoría de los proveedores de señal OTT. Netflix, Amazon, Disney Plus, Apple TV, ahora Paramount Plus, en fin, todos ellos utilizan Dolby Vision. Y de hecho, de ahí la importancia. Todos están pidiendo Dolby Vision. ¿Por qué? Porque además la gran ventaja que nos ofrece Dolby Vision es que partiendo de ese master en HDR con la metadata de Dolby Vision, generar una versión en HDR 10 o en HDR con menores nits o versiones en HDR es muy sencillo. No tenemos que estar generando una versión de cada variante que tengamos que entregar y empezar desde cero, sino que partiendo desde el master del mismo master en Dolby Vision generamos las distintas variantes. Entonces, esto evidentemente nos da mucha ventaja y ha hecho que Dolby Vision se vuelva el estándar y todas las empresas, todas estas OTTs hoy te lo exigen para poder entregarles el material. Sin embargo, hasta hace una semana no había forma de que una persona pudiera estar certificada en Dolby Vision. Los únicos que podían estar certificados en Dolby Vision eran empresas postproductoras. A nivel América Latina, si no me equivoco, desde México hasta Argentina, creo que hay como cinco o seis que son las empresas que están certificadas. Sin embargo, hoy se presenta este nuevo programa donde se certifica a personas. De hecho, la primera persona certificada en este nuevo modelo fui yo y luego me convertí en instructor. ¿Por qué? Porque aquí también viene la buena noticia. Todos estos contenidos y toda esta capacitación solamente estaba disponible en inglés. No había absolutamente nada de información en español. No había ni capacitación ni certificación en español y tampoco consultoría. Hoy ya la hay y es de hecho lo que se está presentando en este momento. Ahora, este curso no está disponible ni en aprendedaventuresoft.com ni está disponible en cinegital.tv. Esto es directamente en la página de Dolby. Entonces, vamos a dejar obviamente la liga para que le interese. Si ustedes entran a la página de Dolby en Dolby Professional, tenemos aquí esta opción que dice Dolby Vision for Content Creators. Entonces, nosotros entramos aquí. Aquí obviamente, bueno, hay cierta información del que es Dolby Vision, los flujos de trabajo, soluciones y tenemos esta opción que dice Training and Certification. Entonces, yo le doy clic aquí a Training and Certification y aquí viene la información que tenemos. Entonces, aquí dice curso en vivo con un instructor de Dolby. Básicamente, el curso se divide en tres módulos. Es un curso en vivo dividido en tres módulos de tres días, más o menos de dos horas y media, tres cada día, donde se cubre absolutamente todo. Desde la teoría, todo el concepto, cómo funciona todo este tema, hasta la parte de la práctica, cómo generar un proyecto en Dolby Vision en DaVinci Resolve, aunque obviamente eso también aplica para Baselight o para Nucoda o para cualquier otro sistema que sea compatible. Y los entregables, control de calidad, el manejo de metadata, toda esta información. Entonces, todo esto lo contempla, lo contempla el curso. Y la siguiente parte es la certificación individual. Una vez que hayas tomado el curso, puedes certificarte como un creador en Dolby Vision. ¿Qué ventaja te ofrece certificarte como un creador de Dolby Vision? Como se los comentaba, básicamente todas las empresas están exigiendo que el contenido se entregue en Dolby Vision, pero Dolby Vision certificado. Entonces, para que pueda ser Dolby Vision certificado, tiene que ser preparado por alguien certificado en Dolby, ya sea una de estas productoras grandes o, en su caso, una persona que esté certificada. Obviamente, para esta certificación hay que tomar el curso, preparar, pasar este examen de certificación. Es un examen teórico y práctico. Se hace un examen en línea y posteriormente se hace una parte práctica que se envía al instructor. Estos cursos son completamente en línea. Entonces, prácticamente cualquier persona desde cualquier lugar del mundo se puede inscribir y se puede certificar directamente en Dolby. Entonces, si se quieren inscribir, simplemente le dan clic aquí, por ejemplo, a darle clic. Le damos clic a información con más detalles. Y aquí tenemos los distintos cursos. Tenemos el training para América, para APAC, para Europa. Y aquí lo marca como Dolby Vision Training México. Sin embargo, este es el curso en español. Y tenemos dos fechas, 23 de marzo y abril 27. Estas están disponibles por el momento. Entonces, si a ustedes les interesa, pueden entrar a la página de Dolby. Vamos a dejarles la liga. Y como se los comento, esto no lo manejamos nosotros. Es todo directamente a través de Dolby. Y ahí ustedes pueden conocer un poco más del curso. ¿De qué se trata? Son cursos muy limitados para muy pocas personas. Entonces, en el momento en el que se acaban los lugares, se cierra la fecha y listo. Entonces, quien esté interesado, los invitamos a todo esto. Esto, independientemente de qué vamos a sacar la serie, que les comentamos la semana pasada, todavía no nos la ha terminado de autorizar Dolby. Obviamente, hay una serie de requerimientos de parte de ellos en términos de imagen, de contenido, de ciertas cuestiones. Esperamos pronto poder liberar la serie. En cuanto la tengamos, la vamos a liberar aquí en el canal. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv. Éramos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés. Y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias.